Los soldados están en la primera línea de combate para cerrarle el paso al crimen organizado, Calderón. ¡Huyen delegados! Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de Noticias de Ovaciones TV. Soy Aram García, pasemos a la información. El presidente Felipe Calderón dice que los soldados están en la primera línea de combate. Los soldados de México son la reserva de los valores que son la garantía de la nación, aseguró el presidente Felipe Calderón al entregar reconocimientos a las Fuerzas Armadas en su día. Al conmemorar el Día de la Fuerza Aérea en la Base Aérea de Santa Lucía, el presidente Calderón también puso de relieve la honestidad de las Fuerzas Armadas que tampoco han sucumbido ante sobornos en la campaña permanente contra el narcotráfico que se despliega. Dijo que los soldados están en la primera línea de combate para cerrarle el paso al crimen organizado, golpeando sin distingo a las bandas de delincuentes. Y en más información ya se dieron las primeras reacciones ante los comentarios de Carlos Slim. El secretario del Trabajo, Javier Lozano, criticó las declaraciones de Carlos Slim después de que ayer dibujara un escenario complicado para el país y prefiere el desplome del Producto Interno Bruto y niveles de desempleo nunca antes vistos. El funcionario federal señaló que ni el Banco de México, Hacienda, Analistas, la OCDE, ni otros organismos internacionales están viendo un escenario tan grave como el que ayer mencionó Slimelú. Comienzan los registros para candidatos a diputados locales y los primeros en apuntarse son los delegados del Distrito Federal. El gobierno del Distrito Federal recibió ayer las primeras solicitudes de licencia temporal de cuatro jefes delegacionales que participarán en el proceso interno del PRD en busca de una candidatura a diputados locales. Se trata de los jefes de Iztapalapa, Horacio Martínez, Magdalena Contreras, Héctor Guijosa, Milpa Alta, José Luis Cabrera y Álvaro Obregón, Leónel Luna, quienes con excepción de este último se separaron de sus cargos desde el pasado fin de semana. Asimismo se prevé que otros siete delegados se registren como precandidatos a una diputación local, como es el caso de José Luis Muñoz Soria de Cuauhtémoc, Alejandro Carvajal de Escapusalco, Uriel González de Xochimilco, Erasto Enzástiga de Iztacalco y Guillermo Sánchez de Tlalpan. Sin embargo, el jefe delegacional de Coyoacán, Herberto Castillo, seguirá en el cargo hasta que se abra la brecha de la mayoría relativa. ¡Vamos rápido en corte! ¡Ya regresamos! ¡Ahora sí llegaron las noticias! En esta jornada de la apertura 2006, el campeón vino de atrás para derrotar 2-1 a su archirrival, quien no supo encontrar... ¡Ovaciones! ¡El balance perfecto entre imágenes e información! Ya no respetan a ninguna autoridad, los sicarios ahora entran hasta los penales. Esto ocurrió en Torreón. Varios sujetos fuertemente armados ingresaron violentamente al centro de readaptación social de Torreón y ejecutaron a tres internos acusados de secuestro y homicidio y liberaron a otros ocho. El comando armado llegó a bordo de varias camionetas y después de burlar la vigilancia, golpeó a los presuntos secuestradores que fueron trasladados al penal y al parecer les prendieron fuego. Los reos fueron ejecutados después de haber ingresado al penal una vez que terminaron de cumplir un arraigo en un hotel de la localidad. Estaban acusados de secuestrar a un empresario regiomontano. En las noticias internacionales, el presidente francés Nicolás Sarkozy llegó a Bagdad en una visita sorpresa a la primera de un jefe de Estado galo a Irak. Se observó en imágenes de la televisión pública iraquí. Sarkozy fue recibido por su homólogo iraquí, Halal Talabani, saludado por un guardia de honor. Sarkozy, quien se reunirá también con el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, realiza una gira regional que contempla reuniones en Barjén, Kuwait y Oman. Vamos a la información deportiva con Mauricio Mejía. Gracias Airán, vámonos rápidamente con los deportes. Gran demanda de boletos para el Jaguares América. A pesar de todo lo que sucede con América, el boletaje para el partido entre los equipos de Jaguares de Chiapas y las Águilas, programado para el próximo sábado en el Estadio Víctor Manuel Reina, quedó agotado hoy. Así lo informó la directiva del plantel. En tan solo algunas horas se dio por terminada todo el boletaje para este partido, el de la jornada número 5. Recuerde que solamente falta un día para el partido entre México y Estados Unidos. Regresamos contigo Airán. Las noticias más importantes de México y el mundo, justo en el momento en que está sucediendo, en los noticieros matutinos y despertino de Ovaciones TV. Y en las finanzas, el dólar se compra en $13.96 y se vende en $14.41. Hasta aquí la segunda emisión de noticias de Ovaciones TV. Mañana manténgase bien informado en la primera emisión de noticias con Mario Espinosa. A nombre de todos los profesionales que realizan esta emisión, soy Airán García. Hasta mañana. ¡Gracias!